Bueno, Ariel García piden la interpelación a Montalbán por los fondos nacionales que ingenios dicen no haber recibido. Sí, entre otras preguntas del cuestionario que le formulamos en el pedido de interpelación al Secretario de Medio Ambiente de la provincia, figuran el querer conocer cuál es el destino y el monto que ha recibido Tucumán para la reconversión de la industria en nuestra provincia, más allá de también querer conocer cuál es el informe que puede dar la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia frente a un hecho emblemático que se ha producido en Tucumán con el caso Brian, Brian Maidana, es un niño de 7 años que sufrió un accidente en un terreno que pertenece al ingenio Marapa. Entre otras preguntas, bueno, lo más importante es querer conocer qué es lo que pretende hacer la provincia de Tucumán frente a todos estos hechos que se han denunciado para que nuestra provincia deje de ser una provincia que contamina, que aparece como el vecino, como el mal vecino que le tira la basura al vecino de al lado en una actitud de manera irresponsable. Entonces creemos que Tucumán tiene que tener un gobierno que tome la cuestión ambiental como una verdadera política de Estado, que lo incorpore en la agenda el gobernador de la provincia y que dejen de hacer declaración a los medios que pueden ser buenos anuncios pero que en lo hecho se demuestra todo lo contrario. Entonces de una vez por todas que el gobernador de la provincia mande a su secretario de medio ambiente a que los legisladores podamos conocer qué es lo que pasa con la secretaria de medio ambiente y qué es lo que se está haciendo con todo lo que se está denunciando. Y por otro lado que de no ser así, bueno, como todo funcionario en cualquier lugar del mundo, cuando las cosas no andan se le pide la renuncia o se le ocurre. ¿De la Nación ya fueron mandados estos fondos? ¿Y de qué cifra estaríamos hablando? Bueno, la información periodística que es la que hemos podido acceder inclusive hasta la propia página oficial de la Secretaría de Ambiente de la Nación estamos hablando de cifra millonaria y que no sabemos si Tucumán efectivamente lo ha recibido y si lo ha recibido cuál es el destino que se le ha dado porque los hechos demuestran todo lo contrario. Acá si se trataba de fondos para la reconversión industrial estamos muy alejados de la realidad. ¿A su parecer Montalbán tendría que renunciar? La verdad que yo creo que Montalbán hace rato ya se tendría que haber ido, Tucumán lejos de ser una provincia a donde se reducen los niveles de contaminación sigue contaminando frente al anuncio importante que hacen algunos industriales de que Tucumán va a aumentar su producción de alcohol. Lejos de ser algo que alegra a la población, verdaderamente preocupa porque por un lado puede generar ganancias importantes, pero por otro lado está el alto costo de la población que es la que sufre la contaminación. Y hasta acá Montalbán ha demostrado ser un funcionario que no ha sabido estar a la altura de la circunstancia.